Aplausos En primer lugar, agradecer a Dios por un día más de salud y permitirnos estar hoy en el inicio de esta tan anhelada obra de envergadura como es el Centro Educativo Miguel Grau 815515 y agradecer la presencia de todos ustedes, directora Ananías, gerente, representante de los padres de familia, representante también de la directora y demás autoridades de los centros poblados y representantes de la municipalidad. Bueno, desde ya es un honor estar el día de hoy y dar por iniciado la ejecución de la obra, rehabilitación de la escuelita Miguel Grau, por un monto de cerca de los 4 millones de soles. Entonces, esto va a permitir reactivar la economía con todos los protocolos de salud en Casagrande, que es lo que tanto se necesita de una u otra manera, no sin antes también no descuidar lo que es la salud, que no tenemos que bajar la guardia, por el contrario, tenemos que prevalecer la salud de todo vecino casagrandino y sus anexos. Es por ello que vamos a iniciar esta anhelada obra y esperemos que de una u otra manera esto concluya de lo mejor en beneficio de la educación. Este es uno de los ocho colegios que estamos nosotros anunciando, que estamos iniciando para el beneficio de Casagrande. La gestión que se hizo todo el 2019, esto es el fruto. 36 millones en ocho colegios, 4 millones para Miguel Grau y espero de todo corazón que genere esto trabajo para muchos jóvenes o familias casagrandinas y también la mejora para nuestros niños que día a día se superan en esta escuelita Miguel Grau, de renombre, de una trayectoria y reconocida a nivel regional. Desde ya, mis felicitaciones, mi aprecio y a la par también decirle a la PAFA, a los profesores, que también nos apoyen, involucrarlos en la supervisión, en el manejo, que esta obra quede en perfectas condiciones y quede bien. Acá lo que queremos es que perdure y que sea una obra de calidad. Es por ello que tenemos que participar todos y estar atentos a cómo se va manejando, cómo se va iniciando el proyecto de esta escuelita Miguel Grau. Qué mejor que los padres, los profesores, que día a día están acá preocupados por la mejora de esta institución. Desde ya, mi agradecimiento especial a todos los que están presentes y bueno, unas felicitaciones a todo el equipo y esperemos que sea de lo mejor esta obra que iniciamos con Miguel Grau. Muchas gracias. Si no bien recuerdo, se hizo ya la adjudicación, se dio la buena pro la primera semana de marzo, si no me equivoco. Frente a esta situación que estamos pasando, se había suspendido y me alegra que se esté reiniciando porque estamos augurando un buen futuro al pasar esta situación complicada que estamos viviendo. Nuestros estudiantes tengan nuevos espacios de aprendizaje. Y la verdad que, si bien es cierto lo que manifestaba el alcalde, esto nos ayuda a reactivar la economía de Casa Grande, de la población de Casa Grande, pero para nosotros es trascendente la parte final, el producto final, que es la mejora de las condiciones de este local escolar. Que tengan nuevos espacios de aprendizaje, van a tener nuevas aulas, van a tener equipamiento, equipamiento, que es lo importante, moderno, ya la necesitaba. Esta es una de las instituciones que alberga la mayor cantidad de estudiantes de nivel primario. Tenemos 26 secciones acá con más de 600 estudiantes. Me parece que son cerca de 30 profesores, más el personal administrativo, son algo de 40 trabajadores y que necesitan necesariamente implementar, modernizar, hace un tiempo que no se ha atendido a esta institución educativa. Así que mi gratitud al equipo, a los padres familia que están constantemente apoyando, al equipo directivo, a la profesora Patricia, al profesor Jimmy, que frente a esta situación complicada no han podido trasladarse, pero igual están sus representantes. Así que no me queda más que nuevamente reiterar mi agradecimiento y, bueno, mi recomendación a la empresa ganadora, que se ciña al estricto cumplimiento del expediente técnico. Que su mejor recuerdo sea una infraestructura apropiada, que reúna las condiciones pedagógicas y también el tema de seguridad que es trascendente. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por haber concurrido y esperamos que se cumpla dentro de los plazos la entrega de esta obra. Muchas gracias nuevamente. Gracias, director. Soy una docente de 34 años de experiencia en esta institución educativa. Me inicié acá, en Casa Grandina de nacimiento, estudié mi primaria en esta institución y ahora trabajo acá. Es algo maravilloso para las docentes que vivimos acá, en Casa Grandina, ver que este sueño se cumpla, este anhelo de tener una institución mejor para impartir en esta comunidad casa grandina la educación a la niñez. Yo soy representante de todos los padres, me siento contenta de ver, como dice la profesora Gladys, cristalizado este sueño. Yo también fui una alumna de esta institución. Y esta institución moderna, con todo lo que venga, posteriormente va a ser beneficio para nuestros hijos, nuestros niños, y por ende para nuestro casa grande. Muchas gracias. El día de hoy estamos dando inicio a una de nuestras obras anheladas que estuvimos gestionando desde el año pasado. Esta obra contempla un monto de 3.826.000 soles. Va a tener una duración de 150 días calendario. La empresa que ha ganado la Buena Pro es el consorcio Comap. Vamos a tener como ingeniero residente el ingeniero Fernando Orna y como supervisor al ingeniero Camilo Parimango. Ellos van a estar acá en la obra, velando por la correcta ejecución, por el cumplimiento del expediente técnico. Una partida técnica se puede decir de 12 aulas, un Zoom y un área de administración, un área de secretaría y unas áreas de almacenes con dos baños grandes en cada pabellón. También tiene el área de transitabilidad peatonal, tanto horizontal y la parte vertical, acá en los dos ingresos del local, el cerco perimétrico y todo lo que es el área de protección para áreas verdes. La calidad del servicio, como encargado de este proyecto, vamos a tratar de cumplir con la normativa, con el reglamento y con lo que dicen las especificaciones técnicas de nuestro expediente técnico. Bajo el apoyo y la coordinación con la supervisión para que vele por la calidad del servicio. Nosotros estamos acá para poder brindar un servicio de calidad, siempre con el apoyo de la supervisión, para que nos autorice con todos los trabajos de la normativa vigente. España, los regidores, los funcionarios que también están con nosotros, la colectividad que se ha podido concentrar el día de hoy, agradecerles por su presencia, sabiendo que este proyecto nosotros lo hemos encaminado desde el año pasado. Es un trabajo que se ha venido haciendo de un año para otro, entendiendo que no hubo estudios de este proyecto para poder llevarlo adelante. Y lo hemos sacado adelante con la gestión del ingeniero Paco Fernández. Estamos comprometidos a seguir trabajando por Casagrande, a demostrar y a dejar obras emblemáticas en nuestro distrito. Y esta es una de las primeras obras de reconstrucción por cambio que estamos iniciando. Son ocho centros educativos que van a generar trabajo al pueblo de Casagrande y vamos a estar insertados dentro de la reactivación económica. Así que para nosotros es un orgullo, una satisfacción, poder aportar y contribuir con nuestro distrito. Y estamos comprometidos a seguir trabajando. ¡Salud! Por todos los éxitos. ¡Salud! Éxitos con el señor alcalde. Gracias. ¡Salud! 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 ¡Salud!